¿Cómo comprar propiedades de inversión? Cuando hablamos de bienes raíces, todas las propiedades deberían ser de inversión porque es una inversión grande para cualquier persona. Es una inversión costosa de entrar, costosa de salir y que en realidad puede generar muchísimos costos adicionales si no calculamos bien los números. Hoy vamos a hablar de qué es una propiedad de inversión, cuáles son los pasos o los requisitos para no cometer errores costosísimos que yo cometí y que muchos inversionistas cometemos. Y te diré cómo tener cuidado con eso, en dónde buscar y también te diré cómo buscar y cómo promocionarte para hacerlo. Mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas para crecer con bienes raíces, crear ingresos pasivos aún sin usar los bancos para lograr la libertad financiera. Tenemos muchísimos videos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete si te gusta esta información y si te gusta la información, pues ponle me gusta que eso nos ayuda a llegar a más personas como tú y gracias. Gracias por estar aquí. Cualquier propiedad que yo compre no debería decir no, es que esto es para vivir yo, es diferente. No, todas las propiedades son de inversión porque son muchos recursos. Es un esfuerzo financiero grande para cualquier persona. Hay más y una persona está comenzando. ¿Cuál es el primer principio? Y tú me has oído esto como la cantaleta que te digo una y otra vez porque es fundamental. Es que yo que ya tengo los años que tengo, como 246, ¿cuántas veces en mi vida he dicho en esta casa me quedo, en este lugar me quedo? Y pasan tantas cosas en la vida que no funcionan como yo esperaba. Como los intereses están altos y los precios de las propiedades están altos en muchos lugares, para una pareja joven o para alguien que está empezando con su portafolio financiero, quizás el primer paso es comprar una propiedad de inversión, no comprar. Ah, no, es que yo no viviría ahí. Bueno, cuando yo compro una propiedad de inversión, no necesariamente voy a vivir ahí. Y con los intereses y los costos de las propiedades en ese momento, para muchas personas quizás sale más barato rentar en donde ellos quieren vivir y comprar o utilizar sus recursos para invertir en donde les alcanza el crédito y les alcanza el dinero que tienen para la cuota inicial. Entonces, esa es una forma de comenzar. Uno comienza por donde puede, no por donde quiere. Yo te he recomendado muchas veces que a mí no me gusta comprar en planos y no estoy diciendo que no hay negocio, que no hay oportunidades que son buenas comprando las casas en plano o los proyectos que están por desarrollarse, porque yo estoy haciéndome socio del constructor, pero para lo negativo. En realidad, si las cosas van bien, bueno, puede ser que nos vaya bien a los dos, pero si el constructor se quiebra, si el constructor tiene problemas, yo voy a enredar mi dinero en eso. Por otro lado, si los intereses suben, como ha subido ahora, eso puede ser un problema. Muchas familias compraron hace un año o año y medio cuando había un nivel de intereses y ahora cuando los intereses subieron, no califican para comprar esas propiedades. Entonces, para mí es mucho más seguro comprar de segunda. Entonces, vamos a hablar de propiedad de inversión. Recuerda, todas las propiedades tienen que ser propiedades de inversión. Tienes que pensar, bueno, un momentico, si yo voy a comprar acá y voy a invertir, ¿cómo hago para que esta propiedad sea buen negocio? ¿De acuerdo? No especulativo. Algo que te quiero decir es, el negocio en bienes raíces se hace cuando yo compro y no cuando yo vendo. Si yo compro para que algo se valorice, y obviamente como inversionista yo espero que se valorice, pero yo no cuento con la valorización porque eso es especulación. Los bienes raíces, como todos los bienes y los activos, suben y bajan y tienen ciclo. En últimas, lo que yo quiero es mirar mi flujo. Lo que hace realmente un inversionista y lo que hace que yo sobrevivía a largo plazo es mirar el flujo, ni siquiera sobre la economía. Eso me afecta, pero sobre la propiedad y la propiedad en relación a mi propia situación financiera. Entonces, primero, mirar el flujo. Segundo, buscar la propiedad más feita en un buen vecindario. Esa es una posibilidad increíble. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Tengo que ver, primero, cuál es mi presupuesto. Y en esto yo quiero hablar de qué es lo que yo quiero comprar. Porque en teoría me han oído hablar de New York, a una de mis estudiantes y ahora una gran amiga, que ella aprendió el modelo que enseñamos y aprendió la financiación del dueño. Ella vive en Suiza. Meses después de estar en el programa, me buscó y me dijo, Carlos, encontré una propiedad espectacular. Y había conseguido el dueño de un hotel que valía como 10 millones de euros que se lo financiaba. Y eso era su primera propiedad. Y ella estaba súper entusiasmada. Mira, los números me dan como tú me lo enseñaste. ¡Ah, maravilloso, New York! ¿Pero tú sabes de hoteles? No. Bueno, tú sabes que si tienes 10 millones y no tienes dinero, ¿cuánto tienes que dar récord inicial? No. El GEME lo da de cualquier manera. ¡Ah, ya! Y tú sabes que si son 10 millones y te da el 5%, son 500 mil euros al año de intereses solamente, si son los intereses. Y fuera de eso tienes que pagar impuestos. Y fuera de eso tienes que pagar seguros. ¿Y qué pasa si un mes no puedes? ¿Tienes para manejar el flujo negativo? O si algo le pasa al techo de ese hotel que vale 100 mil euros repararlo, ¿tú puedes hacerlo? ¡Ay, sí! ¡Exacto! Porque una propiedad, yo puedo entrar en una propiedad, pero una propiedad como cualquier negocio puede tener inconvenientes y sorpresas. Entonces, como inversionista, entro en algo que yo pueda manejar en caso de que las cosas salgan mal. Entonces, yo miro una propiedad que si las cosas salen mal, yo no me voy a quebrar y no vaya a durar 3, 4, 5 o más años saliendo de ese problema. Lo primero es hacer el presupuesto, decir, bueno, yo puedo hasta esto. Y empezar a hacer los números. ¿Cuáles son los números? El precio. ¿Cuánto es el precio? Y el precio no solamente es lo que me pide el dueño. Lo que me pide el dueño es un punto de referencia. Yo amo este inmueble porque aquí crecieron mis hijos, por eso vale tanto. No, el precio de un inmueble no depende de lo que la gente esté pidiendo, sino en cuánto se han vendido las últimas propiedades. Por eso, cuando tú vas en Estados Unidos a comprar una propiedad, dices los comparables. Los comparables es cuánto se han vendido las propiedades parecidas y tú miras el número de metros o de pies cuadrados de esa propiedad comparado con una propiedad similar en un lugar similar. Y eso es el precio, no lo que el dueño te pida. Por eso es importante, para hacerlo en forma sencilla, caminar por la vecindaria, preguntar en cuánto se ha vendido, cuánto han pedido, cuánto han demorado. Vendiendo. Todo esto es una tarea y no importa que tome tiempo. Mira, por eso yo te digo un inmueble al año y aquí tengo mi libro. Un inmueble al año que ahí en detalle yo explico todo eso y haz la cuenta en cuánto se arrienda una propiedad como esta. ¿Qué tan rápido se arrienda? Porque puede ser que se arriende bien, pero se demoran seis meses en arrendar. Entonces, durante los seis meses tienes que pagar los gastos. Si hay muchos letreros de esa arrienda, quizás es un mal síntoma porque entonces vas a tener mucha competencia. ¿Cuáles son los impuestos que tiene esa propiedad? Y recuerda esto, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, el impuesto que paga quien está vendiendo no es el mismo necesariamente que tú vas a pagar porque los impuestos los ajustan cuando tú haces la transacción en cada ciudad o en cada país es diferente. Entonces, mira cuál va a ser el impuesto que tú vas a pagar y divídelo por 12 porque ese va a ser un costo mensual. ¿Cuáles son los seguros que vas a tener? Por ejemplo, los bancos piden el seguro de incendio y el seguro de huracán y bla, bla, bla. Pero hay otras que piden también otro que se llama Flood Insurance que es un seguro adicional que piden los bancos que vale, puede costar mil dólares, mil quinientos, no sé, al año adicional pero que en últimas te va a subir el costo o te va a afectar el flujo mensual. ¿Cuáles son las remodelaciones que le tienes que hacer a esa propiedad? Ahora, en lo de las remodelaciones si tú llevas a los contratistas para que te digan hay unos que te van a decir que hay que cambiar todo porque obviamente entre más cambien más ganas. Tienes que llevar a alguien que sepa. A mí me parece que las mejores personas para llevar son personas que ya tienen propiedades y que tienen varias propiedades de renta y que no cambian todo por todo sencillamente porque se ve feo. Hay que mirar que el negocio de arrendar es un negocio de servicios entonces yo quiero tener mis propiedades en buen estado pero yo no quiero ponerle una cocina que es costosísima. Yo quiero ponerle una cocina que es funcional. Un baño que es demasiado elegante. Un baño que es bonito acogedor pero funcional. Las constructoras tienen ese gusto y esos estándares que son adecuados ¿cierto? Y yo no sé qué es adecuado para cada propiedad pero tú tienes que buscar alguien que sepa y que te dé ideas y llevar por ejemplo arquitectos que a veces los arquitectos tienen ideas buenas pero los arquitectos son artistas entonces tienen ideas buenas que ah mira de aquí puedes sacar dos propiedades o tres apartamentos perfecto pero acuérdate que el arquitecto y muchos arquitectos son artistas entonces dicen no es que esto le quedaría lindo esto y esto le quedaría lindo esto pero en últimas vas a meterte en gastos que son innecesarios entonces es importante preguntar 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 para que tú hagas los gastos que sean adecuados no los que algunas personas que a lo mejor están mirando más su interés o que no tienen visión de inversionista te están sugiriendo si yo voy a remodelar una propiedad ¿cuánto tiempo? un mes dos meses tres meses y acuérdate que siempre calcula más tiempo del que te digan los contratistas porque así funciona y un poquito más del presupuesto que te diga entonces ese tiempo vas a tener que pagar si pagas hipoteca si pagas administración si pagas servicios tienes que presupuestarlo que esos son los costos financieros cuáles son los costos financieros que vas a tener mientras la propiedad está desocupada porque eso es un costo adicional todo esto tienes que tenerlo en cuenta nosotros en nuestros programas tenemos cuadros en los que detallamos todo esto para que las personas puedan saber exactamente pero en últimas todo esto que te estoy diciendo es lo que nosotros decimos para que tú tengas en cuenta todo esto es fundamental la inspección ¿qué quiere decir la inspección? la inspección es que no es tan importante que la propiedad sea bonita más importante es cómo está el techo cuando hay que cambiarlo en Estados Unidos hay que cambiar los techos cada 15 20 años depende pero la mayoría de las casas 15 o 20 años entonces tienes que mirar cuánto tiempo le queda al techo porque es un gasto grande cómo están las ventanas cómo están los pisos cómo está la cocina porque acuérdate que las personas miran y las señoras que son la mayoría de las que toman las decisiones la cocina y los baños que esté funcional que funcione bien eso es importante cuánto te cuesta ponerla a funcionar cómo están los baños puede que estén viejos pero si están funcionales si están acogedores eso funciona cómo está la electricidad y tú puedes mirar hay propiedades en los que hay que actualizar el sistema de los paneles eléctricos otras no tú tienes que mirar eso y la plomería algo muy sencillo es abrir las llaves de las lavamanos de la cocina soltar los inodoros todo eso te da idea de cómo está la plomería cómo está fluyendo algo porque todos esos gastos que vas a tener y todas estas cosas las puedes ir haciendo y las puedes ir practicando y entonces haces tu presupuesto de cuánto necesitas para tener la propiedad adecuada para rentarla o para venderla si es que estás diciendo decidiendo remodelarla para venderla mira las estrategias de salida si yo voy a comprar un inmueble y pasa lo peor qué es lo peor que puede pasar que si yo no puedo seguir con el inmueble que si me toca viajar que si tengo que vender por cualquier razón qué tan fácil de vender cuánto se demora cuánto me cuesta eso y otro aspecto fundamental es el aspecto legal si tú vas a hacer a comprar una propiedad es importante estudiar los títulos es importante que a veces yo hago inspecciones de las propiedades y estudio los títulos antes de comprar para saber y me toca pagar un abogado cierto entonces inspección yo no sé mucho de los pisos yo hago una inspección que me ayuda y las inspecciones no confío 100% pero me dan un sentido en general de lo que es la casa lo mismo un abogado si yo miro los títulos de la propiedad aunque no la compre yo creo que es un excelente seguro si yo voy a un abogado y lo mejor es buscar por ejemplo abogados que trabajan para los grandes bancos que estudian los títulos y así como una fábrica de estudio de títulos porque ellos normalmente no cobran tanto y lo hacen muy bien porque tienen que hacerlo bien para los bancos entonces esa sería una muy buena posibilidad o los notarios en América Latina son muy buenos para estudiar los títulos en Estados Unidos también los notarios estudian los títulos ellos no lo hacen pues a menos que uno el pague por supuesto pero las compañías de títulos lo hacen ahora en donde buscar propiedades bueno en internet tú en vez de estar mirando tiktok ay viendo la vida de otro felicito por estar viendo esto estas esa es la forma de crecer financieramente eso es lo que me ha permitido a mí hacer tantas cosas en la vida es buscar aprender algo nuevo cada día mira eso es felicitación de verdad eso hace la diferencia te quiero decir que el 97% de las personas no hacen eso que tú estás haciendo ahora te felicito pregunta a las personas que están a tu alrededor pregunta a los abogados que conoces a los contadores porque tú estás buscando propiedades que no estén aún en el mercado y algunas propiedades van a estar como enredadas que tienen problema legal o que están en el banco las va a rematar o que están en muy mal estado y por eso no pueden salir al mercado todas esas tienen problemas pero lo que tú tienes que asegurarte es que tú puedes solucionar ese problema eso es algo que es importante dice en Estados Unidos tú no quieres el cocodrilo cierto tú buscas propiedades que para los dueños sean como estar cargando un cocodrilo pero tú quieres un cocodrilo que no se vuelva tu cocodrilo entonces por ejemplo para alguien es un cocodrilo que la propiedad no la puede pagar y que la va a perder con el banco ah yo puedo hacer eso y puedo solucionarlo o para alguien es un cocodrilo que la propiedad está en muy mal estado y no la puede remodelar ah yo puedo remodelarla o hay un problema al hogar que yo puedo solucionar por ejemplo las propiedades que vienen de sucesiones tienes que asesorarte bien y yo no compraría ninguna propiedad si no compro toda la propiedad si yo compro es una sucesión y le compro a un heredero y después pienso ir comprando a las demás no si le compras a todos de una vez y lo haces de una vez y el negocio funciona para ti pero comprar de uno por uno con uno solo con 1% que no te vendas tú puedes enredar la propiedad por 20 años y otro aspecto es que busques promover en internet tú puedes decir compro casas en cualquier estado en cualquier condición ¿cierto? pero no compres o compra más bien dentro de una hora del lugar en el que vives todo lo que ya tú estás diciendo parece mucho como otra vez cuando estás aprendiendo algo nuevo por eso empieza poco a poco y la mejor forma de comenzar es jugando a comprar ¿qué tal? porque así vas a saber ve y busca propiedades y a los números hace el ejercicio completo sin comprar sin ponerte la presión sino que mientras tanto te vas preparando pagando tus deudas consiguiendo tu crédito consiguiendo tu cuota inicial todo esto pero vas preguntando porque así vas viendo qué te falta revisa este video mira la información que tú encuentras en la propiedad y encájalo con tus números y con tu propia condición y comienza despacio yo les digo a mis estudiantes comienza jugando como si cuando vas al centro comercial a comprar zapatos a lo mejor ni lleva la billetera y a veces las señoras hacen bajar todos los zapatos pero y preguntan y se los miden y todo y juegan con eso es un es un placer ¿qué tal? si eso lo haces con propiedades una de las cosas que yo estoy viendo y que veo todos los días con mis estudiantes es que se les vuelve para ellos y aún para los hijos un juego buscar bienes raíces un juego decir este sirve este no sirve y eso es lo que yo quiero que tú hagas que te eduques como inversionista que en vez de que tu mente esté buscando qué compro o en qué me gasto la plata enfocarte en construir tu patrimonio con bienes raíces un inmueble daño no es tan difícil si tú te preparas para eso yo tengo muchos estudiantes y puedes ver mis podcasts hay cientos de videos de personas en todas las condiciones que han comprado propiedades y han creado un portafolio empezando de menos desde cero porque yo sé que tú lo puedes hacer porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto que no es tú no es un pensamiento que no es un pensamiento que no es un pensamiento Gracias.